Llegan a este hermoso escenario las bailarinas más pequeñitas del gimnasio. Tienen entre 2 y 4 años. Integran el grupo de gimnasia formativa y Ritmos Baby. Están a cargo de la profe Joana. Con ustedes, Daira, Lucero, Paulina, Felicitas, Brianna, Albertina, Abigail, Bianca, Paulina, Elena y Martina. ¿Están listos chicos? Sí capitán, estamos listos. ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! Re, re, recreo vida, recreación y aventura. Es todo un, es todo un, es todo un party por debajo del agua. Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Ay, dulce como piña. Es todo un party por debajo del agua. Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua. Ay, como peces en el agua. Quien sube, sube, sube a una nube. Quien baja, baja, él sube y baja. Quien extiende los brazos y se para en una pierna. Quien se toca la cabeza, quien saca la lengua. Quien salta, quien salta, quien salta. Quien se toca una vuelta. 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 Todos bien atentos. Y que nadie se pierda. Quien sube, sube. Quien sube, sube. A una nube. Quien baja, baja. Quien sube y baja. Quien extiende los brazos. Y se para en una pierna. Quien se toca la cabeza. Quien saca la lengua. Quien salta, quien salta. Quien da una vuelta. Quien baila, quien canta. Quien hace una estatua. Y baila a lo loco. 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 Alerta, pendiente. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Tu cabeza se vuelve loca. Y ahora... Tus hombros se vuelven locos. Tres, dos, uno. Y baila a lo loco. 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 Alerta, pendiente. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Tu cabeza se vuelve loca. Tus hombros se vuelven locos. Y ahora... Tus brazos se vuelven locos. Tres, dos, uno. Y baila a lo loco. 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 Alerta, pendiente. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Tu cabeza se vuelve loca. Tus hombros se vuelven locos. Tus brazos se vuelven locos. Y ahora... Tus pompas se vuelven locas. Tres, dos, uno. Y baila a lo loco. Y baila a lo loco. Alerta, pendiente. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Tu cabeza se vuelve loca. Tus hombros se vuelven locos. Tus brazos se vuelven locos. Tus pompas se vuelven locas. Y ahora... Tus rodillas se vuelven locas. Tres, dos, uno. Y baila a lo loco. 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 ¡Gracias!